Este es nuestro equipo Cundinamarca Guardián de Néctar y el primero que llamamos es a Oscar Pachón un aplauso fuerte para Oscar nuestro escalador y por primera vez todos los que integran este equipo son cundinamarqueses han nacido en esta tierra tenemos mucho que dar como cundinamarqueses y sobre todo en el tema del ciclismo ya lo dijo Alex tenemos ya un número bastante reconocido de ciclistas que han llegado a Europa que han llegado a otras latitudes a representarnos y les quiero decir que aquí al frente de ustedes están los siguientes ídolos nacionales del ciclismo un aplauso para ellos por favor como dice nuestro slogan el ciclismo del futuro que hoy lo hemos reflejado en deportistas como Egan Bernal Iván Ramiro Sosa Daniel Martínez Johan García y muchos más que son nuestro futuro no solo para los cundinamarqueses sino para el ciclismo colombiano y mundial obviamente nos acompaña Johan Prieto que es de Suezca es un corredor bastante joven y que es rodador y que por eso por esas condiciones está aquí ya que la temporada arranca en vuelta a Cundinamarca pero tiene vuelta a Colombia y que tiene etapas demasiado llanas y donde se necesitan corredores de esta especialidad Juliano Spitter es un corredor que sube bastante bien es un corredor que se ha caracterizado por ser un muy buen gregario y hace parte de este grupo Allí se coronará el nuevo campeón de la Vuelta a Cundinamarca 2018 donde nace el ciclismo del futuro organizada por la Liga de Ciclismo de Cundinamarca Indeportes y Gobernación de Cundinamarca